En redes sociales aseguraron que Galilea Montijo había amenazando con irse de México si AMLO se convertía en presidente. Foto tomada de Instagram, la conductora Galilea Montijo nuevamente está envuelta en una polémica tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México. De acuerdo a el diario, la famosa conductora de hoy supuestamente dijo que abandonaría el país si el candidato ganara la presidencia. Tras revelarse la victoria virtual de AMLO, Montijo ha sido cuestionada y negó que ella haya dicho eso e inclusive retó a alguien que comprobara que había dicho eso. Esta es la razón por la que Luis Miguel nunca encontrará a su madre en Luis Miguel la serie en compañía de Andrea Legarreta. Galilea Montijo subió un vídeo a sus historias donde se burlan de la controversia, ya ves que... Andas de bocona, que vas a salir de viaje, se escucha a Legarreta en son de broma, yo no fui, a donde me voy, responde Montijo en el vídeo con el filtro que agrande la boca y ojos. Para las críticas y cuestionamientos no se hicieron esperar después de compartir el vídeo en las redes sociales y fotografías. Las amo. At andrelegarreta at Galilea Montijo pic.twitter.com slash UGTVJJZX Novella Lounge. At Novella Lounge 3 de Julio de 2018. OCTIMA. At Novella Lounge 3 de Julio de 2018.